no olvides que inmunotech tiene una súper promoción para ti que vives en los eeuu de canadá este mes de diciembre cuando te promueve esa plata por primera vez en diciembre y recalifica tu rango en enero y te ganas el bono no sólo te ganas 200 dólares te ganas 400 dólares así que promueve de plata en diciembre recalifica tu plata en enero te llevas 400 dólares por ascenso pero si eres nuevo plata en noviembre si lograste tu promoción a plata por primera vez en noviembre y recalifica en diciembre te llevas también los 400 dólares así que no pierdas de vista eso trabaja diciembre un mes extraordinario yo voy a ti gracias